Saludos cordiales secretores de mi canal, bienvenidos, estamos una vez más acá con Total War Faraón Dinastis, vamos a ver una nueva ciudad también amurallada, ya vimos el día de ayer a Babilonia, ahora vamos a ver Troya y finalmente vamos a quemar Troya, vamos a bardear Troya finalmente porque en el Total War Saga Troya no había manera de quemar nada, pero ahora sí. Y vengo acompañado, vengo con Grey, él va de Menelao y yo voy de Acá Menón, ¿cómo estás Grey? Acá estamos, bien, por fin se va a incendiar la ciudad, no se van a ver el multijugador, van a decir, pero cómo si tú siempre ocupas Troya con cara de puta, hay que quemarla, cosa de los dioses, lo dijo Grey. Sí, es la voluntad de los dioses. Y aparte que si no la quemamos en Ea nunca llega Italia, así que hay que quemarla, lo siento. Claro, forma parte del destino. Sí, claro, parte del lore. Sí. Lo único que se extraña es que no haya, por ejemplo, acá la mecánica de Total War Saga Troya que podías tener un caballo, ¿no? Y tal. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, aparte de Grey también está por ahí Marlon, con el que entramos a Babilonia. Repórtese, Marlon. La muerte llega rápido para aquellos que desafían a los dioses. Gracias, gracias. Qué buena entrada, viejo. Sí, 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 sí. Excelente. Eh, hola, ¿cómo están? Menos mal que esto no es Chogun 2 Total War, porque si no ahí diría Oni-chan, no sé qué. Hay que meterse en el papel, hay que rolear. Claro. A ver. A ver, estoy pensando. Pensando. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Ariete aquí. También metí unidades en los pueblos del mar. Dígalo. Yo no. Yo sí metí carros. Briamo. Briamo tiene carros. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Aquí está el viejito montado. Spoiler, spoiler. Nosotros no vemos nada de lo que está dentro. Ah. Ah. Bueno, Marlon es la inteligencia. Viene a representar a los agentes de inteligencia que pudieron ver. No, no, yo soy un daimone por ahí en su conciencia hablándole. Un daimon. Yo no existo, soy intangible. Inmaterial. El encarnado. A ver, Gray, ¿cómo está tu ejército? Aquí está, ya te veo. Sí, quiero ponerle hachas a las torres. Ya, ahí está. ¿Está listo, Gray? No. Ponte más cerca de mí. Hay una brecha ahí. O sea, si quieres, divide fuerza, pero... Sí, sí, tengo una brecha ahí, pero los quiero agrobar, güey. Viste que hay una brecha acá, ¿no? Sí, sí la vi. Qué bonita estrolla. Voy a quemarla. Sí. Es que es tan bonita como la... La yesca. Está hecha para eso, para arder. Y además tú llegas arriba a la ciudadela y ves justamente el montón de barcos griegos. Ves al otro lado también donde se escondieron. Está ahí el escamandro. Está muy, muy épico todo. Está listo, Gray. Totalmente. Vamos a empezar a la ciudadela. Ok. Ok. A ver, ahí. Esta batalla va a ser horrible. Estoy viendo este y me da miedo, pues. Me da miedo. Señor Agamemnon, tengo miedo. Voy a esperar que las torres se toman las flechas. ¿A flechas? ¿A flechas? Uh-huh. Uh-huh. Y voy a... ¡Tropa! Esa es muy típica, el mandar la torre primero para que absorba las flechas y atrás la tropa. Uh-huh. Sí, totalmente. Aquí queda una torre por si la quieres usar, Gray. Ok. No, paso. Estas dos unidades que están al costado las voy a mandar por la derecha. Uh-huh. Una vez que la torre también absorbe. Ok. A ver, Gau. Mira, Gray, pues eres tú en la vida. Esta torre eres tú. ¿Cuál? La torre que dejaste botada. Solo triste y abandonado, güey. Jajaja. Por no ver anime. Jajaja. 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 ¿Qué? ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Ascrito! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Arqueros de mis cenas! ¡Disparad! Les van todos a la vez. ¡Aqueos! ¡Disparad! Mira después de ver a Babilonia Troya se ve un poquito meh Un poco pa' cada Si, si, meh ¿Cómo es la cosa? Después de ver a Babilonia Troya se ve un poquito meh Claro Es lo que yo decía Porque había gente que decía No, vas a jugar con no sé quién o con no sé cuál Y yo coño Lo más interesante es jugar con facciones Con facciones Coño Orientales porque son más Prestigiosas pues Son culturas más sofisticadas Más desarrolladas Claro, la civilización, la cultura, la tecnología De todo está en Oriente Así es Malista ¿Qué? No me acordé el Mythology ¿Por estar mal? ¿Por estar mal? Sí No, porque dicen malista Y no me acuerdo que atrás que decían No, no mencionemos el Mythology por favor Que hay gente que se pone muy nerviosa Están convulsionando en este momento Ok Ahí corriendo Joder, tienen la piscina por acá al lado Volta a ir ¿Qué? Nadie En el caso Ana vino a recibirme Los 3 enos corren como pollos descabezados O sea Me creí y llora, llora en silencio, las batallas que me muestran los primeros, ok los arqueos han sido anulados por aquí La ginea se está siguiendo el lore, se está huyendo, ahí volvió, está dando vueltas Creo que también lo puse de carros a él, sí, está de carros Coño, aquí hay unos arqueos que se están volviendo locos Voy a acomodarse Bien Vale, voy a entrar A quien hizo tu apoyo, ¿viste Grey? Sí, viste que hizo una flecha roja Buenísimo Más lista A luz Coño, ahí está el generalísimo El generalísimo El generalísimo Un comandante supremo Ahí estamos Coño, pero los vas a exterminar a Greco, pobrecitos No hay piedad No hay perdón No hay perdón ¿Te acuerdas? Como el barco ese de Tsushima, ¿te acuerdas? Ah, sí A ver, para la gente que no lo sabe, la gente que esté nueva Hicimos una campaña una vez de De este juego De este juego, ¿cómo se llama? Del Chogun Y hubo justamente una batalla naval Dos batallas navales Y entonces en un barco suponemos que había miles de hombres Que habían sobrevivido al naufragio, ¿no? Pero igualmente Murieron todos En una explosión No, el barco se estaba... El barco se estaba... Oh, eso es antilore Rompiste el canon Sí Eso es un deshonor Se murió solito Se murió solo Automáticamente Ok Oye, pero legal Se murió solo Ok Se hizo un... Ricardo Corazón de León Por hacerse el Vergas El Vergas Estoy guardando flechas para quemar más partes en la ciudad Ahí, que arda Troya, que arda La malda La malda Mira, que la cosa del barco es que el barco se estaba retirando Cierto Tú le diste caza Le diste caza así enfermizamente hasta que el barco explotó Claro Todo sea por el espectáculo Esa batalla creo que está subida en tu canal Sí, sí La subió al canal secundario como... Adicional No A ver Aquí Bueno, vamos a asumir que Menelao Se consiguió con Elena Y ya se regresaron Claro Mira, lo que va a encontrar en el camino Sí, sí, vámonos Ya vine, ya vi, ya me voy Ya cumplí Yo venía lo que venía No me molesten Ahí estamos quemando a Troya Coño, este es un sueño hecho realidad Entonces, claro Entonces chicos, esa es la moraleja El que persevera Nunca abandonen sus sueños Los sueños más bonitos Se cumplen Greco día y noche pidiendo en el chat Quiero quemar Troya Quiero quemar Troya Tú lo dices en broma, pero fue cierto Fue cierto Tú me contaste Ya, denle fuego Denle fuego Me acuerdo que en aquel entonces Habían ¿Cómo se llama? Habían contratado recién a un nuevo Chico, esto del manager Y él decía que estaba preocupado Porque había llegado Y lo primero que vio fue que No sé quién quería hacer no sé qué crueldad Y yo quería quemar Troya O sea, que no te quiero A ver, esto aquí Oye, pinche fría También Están retirando las escaleras Ahí cargamos Bien Todavía queda unidad de élite arriba Luchando Me voy a montar unos refuerzos Por acá atacan ahí Arriba Que arda Troya Que arda Troya Subo a la ciudadela Y con mi carro a ver si Le doy alcance A... Claro De hecho es lo ideal Que lleguemos a la ciudadela Ahí, ahí, ahí Eso Ahí van las flechas incendiarias Qué bonitas son las flechas incendiarias De noche se ve mejor Seguramente Sí Mira, tienes casa por ahí para quemar, Grey Sí, pero no me quedan Es incendiaria Estoy ocupando los Estos hombres del mar Ah, ya Dile la verdad Te da dolor quemar Troya No sé de lo que hago Ah, no pude quemar más Troya Me quedan medias Bueno Me faltó la mitad Sí Tenía 2100 Y tú tenías 2042 Pero ya no tenía 2496 2516 Lo más antilores fue que se te murió Menelao No sé de lo que estás hablando ¿Por qué? Comunidad, ¿ustedes vieron que murió Menelao? Yo no vi Bueno, ¿qué te pareció? Entretenida la batalla De noche se hubiera visto mejor ¿Qué te pareció ser hackeo? Oye, lo ocupado Le he ganado a Troyano En el juego multi-ocupando los hackeos Y bueno, por cierto Toda la gente que quiere jugar multijugador Doctor World Faragón Dynasties Recuerden que en el Discord Que está puesto en la descripción como siempre Ahí ustedes entran Y van a encontrar a Grey Van a encontrar a Pingu Van a encontrar a Rorito A Severo Bueno, y un montón más de gente En el Discord Que se están organizando partidas Marlon también Y de repente Sí, tú también ¿Verdad? Dí que sí Sí, yo también Codazo, codazo Sí Y... Claro Y bueno Hay partidas que se pueden ir haciendo Que se pueden ir organizando Y de repente Si algún día se alinean los astros Otra vez como hoy Cosa que es extremadamente difícil De repente yo también me paso Y jugamos Así que nada ¿Qué les ha parecido? No, regular la batalla Muy bonito El juego tiene un potencial tremendo Como lo he dicho antes Y hay que seguir aprovechándolo Lo único que hay que Seguir dándole vida A ciertas cosas Con el tema de los parques Por ejemplo Hoy día ya sacaron uno Esperando que se avancen Y recuerden ir comentando Dentro de la página de SEA Los arreglos principales Que quieren que Le presten mayor atención Para que los vaya mejorando Lo anterior Claro Como por ejemplo Paso dato Por ejemplo Seguir insistiendo En que pongan flechas incendiarias Y antorchas Para las unidades de Mesopotamia Y de LGO Que todavía no tienen Y por eso es que hemos recurrido A arqueros de las unidades Por los del mar Que como ya venían De DLCs anteriores Y tenían la capacidad De lanzar flechas incendiarias Marlon ¿Qué te pareció La batalla que acabas de ver De Troya? Mi parte favorita Fue cuando Menelao Se consiguió con Elena Y desaparecieron de la batalla Se los llevó a Frodita Sí Se los llevó No Excelente Excelente La verdad que Es siempre bueno Volver a Troya Y sobre todo Ahora que se puede quemar Es lo más importante Claro Y lo dicho Si quieren jugar Si quieren buscar partida Y tal Pásense por el Discord De Greco Y ahí Si estamos Jugamos Así es De hecho Yo creo que Podríamos jugar No voy a estar Son las 23 35 Y tengo cositas que hacer Pero bueno Que los dioses Estén con todos Nos veremos en la próxima Hasta entonces Gracias Chao Chao No voy a estar No voy a estar No voy a estar